Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dovin Rosenthal de nuevo con ustedes. Hoy vamos a seguir estudiando un poquito de nuestras tefilotis, nuestros agradecimientos, basándonos en el libro de Kitsuri Alkut Yosef, en el resumen de Yalkut Yosef. Bueno, como íbamos diciendo, de la misma forma que nuestros sabios establecieron que debemos decir una bendición antes de comer, también así establecieron que debemos decir otra después de comer también. Bueno, Rabi Akiva en la Gemara de Berajot, en 35a, lo aprende del versículo que dice, Kodish Ilulim Lashem, comida sagrada debido a sus alabanzas a Dios, a Shem, y por estar la palabra de alabanzas en plural, aprendió de ello Rabi Akiva que la comida debe ir acompañada de dos alabanzas, porque no dice una alabanza, sino alabanzas, antes y una después. Además de esta opinión, nuestros sabios también nos aclaran que Dios puso mucho énfasis en la bendición posterior a la comida, como se indica en el versículo en, y comerás, te hartarás, y posteriormente bendecirás a tu Dios que te dio de todo lo bueno. Que esto está escrito en Devarim, en Deuteronomios 8.10, Devarim 8.10, ya que lamentablemente cuando la persona no tiene, se acerca a Dios a pedir, pero cuando Él la llena de abundancia, puede ella llegar a darle la espalda, por su soberbia. Como se queja en Dios, en el versículo, Shamantha habita, al engordar me pateaste. Que esto está escrito en Deuteronomios 35.15, Devarim 35.15. Y traen nuestros sabios el ejemplo de un hombre que se encontró un animal desnutrido, enfermo y débil. Él lo tomó, lo cuidó, le dio de comer, hasta que engordó y se hizo fuerte. Entonces pateó a su amo, el cual le dijo, si te hubiera dejado desnutrido, hoy no me hubieras pateado, hoy no me hubieras, no me hubiera, no me patearías. O sea, si te hubiera dejado desnutrido, no me hubieras hecho lo que me estás haciendo. Hoy que te di de comer, que te di todo, y estás gordo, y tienes todo, y ya te estaciaste, entonces ya me pateas. Para no llegar nosotros a hartarnos y patear a nuestro Creador, hagamos justamente lo contrario. Después de comer, debemos de bendecirlo. Y agradecer a Kadosh Baruj Hu. Así debemos de agradecerlo, y siempre agradecerle. Y para no llegar a patearlo, Hasbe Shalom, y no estar malagradecido. Las bendiciones posteriores a la comida se dividen en tres clases. Sobre la comida con pan, decimos Birkat Amazon, que son el pan de las cinco especies, que, ¿cuáles son? El, la, el trigo, la cebada, la espelta, la, la, este, la avena, y el, la ver, el trigo, la cebada, el centeno, la espelta, y la avena. Esos son los cinco granos con los que se hace el pan. Ese es Birkat Amazon. Pero también están las cinco especies con las que bendijo la tierra, se bendijo la tierra de Israel, que es el trigo, la cebada, la viña, que es la uva, el higo, la granada, la aceituna, y el gátil. Con esta se dice también la bendición conocida como Ben Shalosh, que fue con los frutos que la tierra de Israel fue bendecida, que es el trigo, la cebada, la uva, o la viña, el higo, la granada, la aceituna, y el gátil. Se dice la bendición conocida que es Ben Shalosh, que es Ben Shalosh, que son tres. Sobre lo demás, lo demás se bendice con el texto de Boreh Nefashot, de Nefashot, Nefashot Rabot. Esta última bendición comienza con las palabras Bendito Dios, que creó las criaturas y sus faltantes. Es decir, reconocemos ante Dios que el hecho de que nos falten cosas en la vida no es una maldición, sino todo lo contrario. Pues ¿a quién no le falta nada para llegar a sentirse autosuficiente y no necesitar a Dios? E incluso puede llegar a patear. Como vimos en varias partes de la historia humana narradas en la Torah, Adán y Jabá no crecieron de la nada en el paraíso. Era un lugar maravilloso, con todo su sustento, lleno de abundancia, sin tener a quién envidiar ni celar. Y en el sentido de larga vida tenían, todo tenían, todo el tiempo del mundo. Sin embargo, al sentirse que lo tenían todo, empezaron a ver cómo podían obtener lo prohibido. Para que así no les falte todo, todo de nada, no les faltara nada. Pero eso fue el castigo divino. Fue enfrentar dificultades en la vida. Todo, embarazo, parto, manutención, salud, a fin de que la persona entendiera que el hecho de tenerlo todo es un regalo divino. Al igual pasó en el desierto, donde durante la travesía de 40 años, Dios llenó al pueblo de Israel. De milagros, retirándoles la necesidad de cualquier cosa, alimento por medio del man. Todo les daba, el agua, todo les daba, todo poseían. Todos los sabores, agua mediante el pozo de Miriam, incluso sombra para las nubes de Anané a Caboz. Y ni hablar de la protección divina, las maravillosas clases de Torah de Moshe Rabenu, el caluroso abrazo de amor de Arona Cohen. De nuevo, se dio por tenerlo todo. Todo esto causó rebeldías, discusiones, actos de soberbia, etc. Y sobre el versículo, Y mucho oro, de Barim, dicen nuestros sabios. Dijo Moshe a Dios, No te enojes por el becerro de oro que hicieron. Eso fue debido al demasiado oro. Hicieron milagrosamente que obtuvieron al salir de Mitzrayim, de Egipto, Las joyas que ordenaste, los carros lujosos del rey, Deparó al momento de hundirse. Todo ese oro los recibieron en sus manos. Porque Hashem les hizo el milagro que flotara. Y no hubieran, esto fue para que no tuvieran dificultad, Para que tuvieran facilidad, los llenó de oro. Y por eso, que tuvieron tanta facilidad, hicieron el becerro de oro. Y eso está escrito en Berajó 32a. Es decir, en la vida, Hashem nos da abundancia. Siempre anda monitoreándonos. Siempre está con nosotros. Siempre nos da todo. Nuestra soberbia es un sentimiento de independencia de Él. Sin embargo, cuando ve que cuando nos falta, no nos da, más nos da, más nos acercamos a Él. Pero, ¿qué pasa? Cuando más nos da y no nos falta nada, nos olvidamos de Él. No tenemos la necesidad de acercarnos a cada Oshbarujú. Entonces, ¿qué? Debemos de tener siempre la falta de algo. Debemos de, a la hora de que un judío siente la falta de algo, No siempre debe verlo como un castigo divino. Sino como un llamado a Dios diciéndole, acércate. Yo tengo lo que tú necesitas. Así que acércate a mí. Yo soy Hashem. Yo soy Akadosh Barujú. Yo estoy contigo. Y vemos en esta de Nefashot Rabot también, es Nefashot Rabot de Jezronán. Lo que vimos, que esos faltantes, esas criaturas y sus faltantes. ¿Qué son esas criaturas y sus faltantes? Si lo vemos también un poquito más profundo, en todas las cosas que Hashem creó, hay un faltante. En el momento que nosotros decimos esa braja, esa tefilá, elevamos a Kadosh Barujú. Estamos creando, estamos ayudando a esas almas que les falta algo para elevarse. Para que no tengan ese faltante. ¿Y cómo las acompletamos nosotros? Con esa tefilá, con esa braja. Nosotros les damos ese tikún que necesitan. Para elevarnos, para terminar el tikún que tienen en esta tierra. Con esa braja, nosotros elevamos ese faltante que esas criaturas tienen. Creó a las criaturas y sus faltantes. ¿Y cómo vamos a ayudar a que tengan ese tikún? Con esa braja. Amigos míos, yo les digo, no nos sintamos malagradecidos. No seamos malagradecidos, ayudemos a este mundo con esas faltantes, a elevarlo con esas brajot. Ayudemos, agradezcamos a Kadosh Barujú en todo y a todo y en cada momento. Muy bien, su amiga Shirley y Dominic Rosenthal para servirles.